¿Cómo curar el dolor de cabeza con 8 excelentes remedios caseros? La migraña es una de las dolencias más comunes hoy en día, que afecta principalmente a las mujeres entre los 15 y 55 años. Aunque no hay una causa específica, está relacionada con factores como los cambios hormonales, factores hereditarios, la mala alimentación, el estrés, el uso de algunos anticonceptivos orales, embarazo, consumo de alcohol, ansiedad, ruidos fuertes, trastornos del sueño, tabaquismo, entre otros. En un principio, la persona puede llegar a confundir una migraña con un dolor de cabeza común, sin embargo, la migraña se caracteriza por una crisis más recurrente que dura de 2 a 72 horas, con un dolor más severo, sobre todo más de un lado que del otro de la cabeza. Además, puede venir acompañada de otros síntomas como náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz, fatiga, visión alterada, ansiedad, entre otros. Existen muchos remedios naturales para combatir la migraña y aliviar sus molestos síntomas que casi siempre nos impide continuar con nuestras labores diarias. Aunque estos remedios suelen funcionar como un calmante, antes que probar alguno es muy importante que consultes al médico, sobre todo si sufres sus síntomas frecuentemente. 1. Jengibre. La raíz de jengibre tiene propiedades antiinflamatorias y analgésicas, ideales para combatir la migraña y casi todos sus síntomas. Para aprovechar sus beneficios simplemente prepara un té de jengibre añadiendo un trozo de la raíz en una taza de agua hirviendo, y dejando reposar unos minutos. También es ideal para combatir las cefaleas comunes. También es efectivo para tratar vértigo y náuseas del embarazo. 2. Manzanilla. La manzanilla se ha utilizado desde hace mucho para bajar las fiebres, pero también es recomendada para combatir la migraña y los dolores de cabeza comunes. 3. Incluso, beberla regularmente ayuda a prevenir las crisis que suelen provocarnos las migrañas. Prepara una infusión con 3 cucharadas de manzanilla seca por medio litro de agua. Colócala a hervir, después déjala reposar durante 10 minutos, agrégale unas gotas de limón y bébelo. 3. La matricaria o Santa María. Esta planta se puede utilizar para prevenir y tratar la migraña de manera efectiva. Para ello se puede consumir en infusión o también en tintura. Si eliges hacer una infusión, agrega una cucharadita de la hierba por un vaso de agua y bebe hasta 4 vasos al día. 4. Aromaterapia con aceites esenciales. La aromaterapia es otra forma efectiva de aliviar el dolor y los demás síntomas causados por la migraña. Para esto puedes elegir aceites esenciales como por ejemplo de lavanda, menta, manzanilla, albahaca, romero y turonjil. Para emplearla puedes mezclar máximo 3 de estos aceites o incluso usar solo uno. Se agregan 6 gotas en un vaso de agua y posteriormente se aplica con un paño sobre la cabeza y cuello. También se puede poner a hervir agua, agregar las gotas de aceite y respirar. Tratamientos para aliviar las cefaleas. Aunque la migraña viene acompañada con dolor de cabeza, los síntomas son diferentes y ambos se deben diferenciar. Las llamadas cefaleas son los famosos dolores de cabeza comunes, que suelen ser más leves y tienden a ser momentáneos. Por lo general están causadas por tensión emocional, tensión arterial alta, resaca, infecciones, deficiencia alimenticia, acumulación de toxinas en el organismo, cansancio, entre otros. Aunque algunos de los remedios para la migraña suelen ser efectivos para las cefaleas, A continuación te damos otros buenos remedios para este caso más común. 1. Té de hierba de limón. El té de hierba de limón nos ayuda a controlar las tensiones, favorece la relajación y por lo tanto alivia el dolor de cabeza. Simplemente se debe preparar una infusión con una cucharadita de hierba de limón por cada taza de agua hirviendo. 2. Rosas. Las rosas tienen propiedades que ayudan a relajar, combatir el estrés, la ansiedad y la tensión, que son causantes del dolor de cabeza. Se recomienda colocar en la habitación un recipiente con agua hirviendo y agregar pétalos de rosas. 3. Aceite de oliva. El aceite de oliva tiene un antioxidante muy poderoso que nos ayuda a combatir los molestos dolores de cabeza. Para esto se recomienda tomar dos cucharaditas de aceite de oliva. 4. Infusión de hierbabuena. La hierbabuena tiene poderes analgésicos suaves y una acción calmante que resulta efectiva en el tratamiento de las cefaleas y migrañas. Lo recomendado es preparar una infusión de hierbabuena con cuatro hojas de la planta por cada taza de agua caliente. También se puede triturar hierbabuena, mezclarla con un 10% de aceite esencial de hierbabuena, y aplicarla directamente haciendo masajes en las sienes y las zonas doloridas, vidas. Si te ha gustado el video no dudes en darle me gusta y compartirlo con tus amigos. Suscríbete al canal para que no te pierdas mas videos como este. Hasta pronto, pronto.